Música Ocurrió de pronto un día Como ocurren los milagros Nuestros ojos se encontraron Y se hablaron sin hablar Todo el mundo parecía Al alcance de la mano Y con solo una sonrisa Me invitaste a caminar De repente el amor como un rayo en la oscuridad Una dulce locura sin explicación Un te quiero y un beso y un sueño para estrenar Un minuto fatal De repente el amor Fueron tantas madrugadas Tantas risas en el viento Tantas noches desveladas Descubriéndonos tú y yo Fueron tantas las miradas Entendiéndose en silencio Siempre sobran las palabras Cuando habla el corazón Cuando habla el corazón Te depende el amor como un rayo en la oscuridad Una dulce locura Una dulce locura sin explicación Te quiero y un beso y un sueño para estrenar Un minuto fatal De repente el amor Si este amor es solo un sueño Es fantástico soñar Y en tus brazos Y en tus brazos despertar Y en tus brazos despertar De repente el amor como un rayo en la oscuridad Una dulce locura sin explicación Un te quiero y un beso y un sueño para estrenar Un minuto fatal De repente el amor De repente el amor como un rayo en la oscuridad Una dulce locura sin explicación Una dulce locura sin explicación Un te quiero y un beso y un sueño para estrenar Un te quiero y un beso y un sueño para estrenar Gracias.